¡Suscríbete! pancita de puerco y tiene, en su ombligo tiene una manchita, miren, aquí, en su ombligo compré este juguete para que vean, miren miren, miren, miren miren, miren, miren está bien bonita me ayude, me ayude ya está bien grande y parece que no crece parece niña todavía ven a ver te voy a dar, te voy a dar esta bien bonita está bien bonita está godon y tiene, también tiene las patitas bien gordas no seas no seas roja para ti no seas roja para ti te voy a dar pan chumbo te voy a te voy a te voy a presentar a pan chumbo ya se cansó ya ven por gorda ya se cansó miren y lo bonito de ella es que tiene la nariz negrita y tiene como un bigote en su nariz miren 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 Vamos a voltearla, así, de la pancita. Nena, a robar. ¡Stop! ¡Stop! Mira mi alcohol. ¿Ya te morías? Nena, a robar, ¿verdad? ¿Ya te morías? Pero ponen un video que les haya encantado este video porque está la nenita que es bien gordita. Miren. Bueno, amigos, adiós.